La pobreza es el caldo de cultivo de la lucha. Varios dirigentes de izquierda y democráticos de Panamá fueron asesinados en ese periodo. Ella siempre mantuvo sus ideales. Barta es el modelo a imitar. La vigilaban, la seguían. Llegaba la policía y la gente de la policía secreta y allanaban el local. La metieron presa casi 100 días. Era porque le temían. Marta llegaba hasta las últimas consecuencias. Yo nunca vi a Marta con una actitud de miedo. Yo tengo la convicción de que lo que nosotros hemos ganado en derechos humanos, en mejoras, ha sido por el esfuerzo, sudor y lágrimas de los trabajadores, de las mujeres. La organización debe ser la base del desarrollo y que todas las mujeres deben organizarse. Y todos los obreros y todos los pueblos deben organizarse. Ese era el pensamiento de Marta Matamoro. Marta nunca perdió sus sueños. Marta era una mujer soñadora.